Hola, ¿qué tal? Buenos días, mamis. Vamos a empezar las exposiciones sobre igualdad entre niños y niñas. Es una canción o un cuento que se haya inventado junto con toda la familia, con toda la familia del alumno. Chicos, ¿quién quiere pasar? A ver, Hernán, primero, adelante. Bien fuerte, Hernán. Había una familia que tenía tu hijo y que metieron aquí la telecanto. Excelente, un aplauso para Hernán. Eso. ¿Quién quiere pasar ahora? Yo. A ver, Sharen. Bien fuerte, Sharen. Niños, niñas, somos y seremos siempre amigos y por siempre soñar que viajamos al mundo de igualdad. Excelente, un aplauso para Sharen. Bien. Ahora, ¿quién quiere pasar? Yo. A ver, Arlet. Fuerte, Arlet. La mamá va al trabajo, el hijo la va a los haces, el papá se va al trabajo. Bien, un aplauso para Arlet. Bien, un aplauso para Arlet. ¿Quién quiere pasar? Yo. A ver, Santiago, de una vez. Bien fuerte, Santi. Mis amigos y yo somos exactamente iguales. Jugamos fútbol. Yo soy portero y nadie me mete gol. Mau. Mau es defensa y nadie lo pasa. Chul es delantero y mete goles. No somos iguales, pero seguimos las mismas reglas y tenemos los mismos derechos. Excelente, muy bien, Santi. Un aplauso para Santi. ¿Quién quiere pasar? Yo. Eh... Emily. No levantó la mano, pero yo quiero que ya pase Emily de una vez. Fuerte, Emily. Niños y niñas, vamos a jugar fútbol, carros y todo lo demás. Está muy bien, Emily. Muchas gracias. Un aplauso a Emily. Karim, adelante. Karim. Karim. Bien fuerte, Karim. Los niños son... Y las niñas somos iguales. Jugamos lo mismo. ¿Ya o falta? Ya. Ya, un aplauso para Karim. Está muy bien. Y vamos a cerrar. Dejé para el último a Romina. Ah, porque les platico que previo a las exposiciones hicimos un ensayo. Y, eh... Romina tiene una sorpresa especial. Adelante, Romina. Es el cierre con broche de oro, la cereza en el pastel. Bien. Listo. Bien fuerte, Romina. No. 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 Niña, pues, no. 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 Neg важ. Aliba cerrar con broche de oro. Muy bien chicos. Excelente. Me gustaron mucho sus exposiciones. Cada vez lo han hecho mejor. Y todavía lo pueden hacer mucho mejor en las próximas exposiciones. Despídense de sus mami. ¡Adiós, mami!